¡Corre Camilo! ¡No me vienes atrás! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Yokai, tú y yo somos los mejores, tío ¡Ay! ¡Dios mío! Que no... ¡Madre mía, tío! Yo voy por donde tú vayas... ¡Ahí está! Retrocede, yo me voy. ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me caigo! ¡Que me pasa! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy MakiBan y estamos aquí ¡Nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un día más en mi canal, chicos! ¡Aquí estamos en un nuevo GTA 5 Online! ¡Estamos con amiguitos! ¡Con Camilo! ¡Con Pati! Y con Yokai, ¿qué pasa, chicos? ¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy vamos a hacer un minijuego Que va a molar un montón Que llevo mucho tiempo queriendo jugar y no he podido Y aquí estamos. Vamos a hacer una carrerita, chicos Que se va a llamar La carrera de los 400 metros Eléctricos, ¿vale? O sea, son los 400 metros Lisos, pues esta es 400 metros Eléctricos y Vamos a hacer una batalla por equipos, ¿vale? Yo voy con Camilo, el equipo de los Amores de motor Y el equipo de los Rock and Roll Que también es casualidad que nos hayamos vestido así ¿Sabes? Tenemos que hacer una carrerita, ¿vale? Tenemos que dar una vuelta entera, coger un maletín Y dar la vuelta entera Y... Camilo, vas a empezar tú primero Y Yokai Y bueno, el primero que llegue con su maletín A dar la primera vuelta Aquí tenéis el punto de captura, ¿vale? Tenéis que dar una vuelta completa Mientras que os dan electricidad y demás Y tenéis que intentar, pues... Pues dar la vuelta entera y el que llegue primero, pues es el que gana Así que, Pati, tú y yo vamos a animar Al equipo, ¿vale? Empezamos a la de tres Yokai, ponte hacia atrás Ponte hacia atrás un poquito Ponernos en posición Que empezamos, ¿eh? A ver, no tengo pistolas Pero marco la salida, ¿vale? A la de tres Una Dos Tres ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Correr! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yokai ya se ha caído Camilo también se ha caído ¡Vamos! 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 Yo os animo, yo os animo Voy a poner por aquí Voy a poner por aquí ¡Vale, Camilo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camilo! ¡Tienes que correr! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Me encanta esto Mirar que también hay gente que nos está mirando, ¿eh? O sea, mirar, mirar los espectadores ¡Corre, Camilo! ¡Corre! ¡Me ha dado un chungo! ¡Me ha dado un chungo! ¡Corre! ¡Madre mía, tío! ¡Se ha suicidado! ¡En serio! ¡Corre, Camilo! ¡Corre! ¡Camilo, tropieza! ¡Madre mía! ¡Camilo, deja de estar tu mano en el suelo! ¡Corre! ¡Tropiézate, Camilo! ¡Corre! ¡Madre mía, tío! ¡No para de caerse! ¡Mira el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Yokai! ¡Tramposo! ¡Dios! ¡Ha salido volando, Camilo! ¡No puedes hacerlo! ¡Vamos, Camilo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! ¡La cosa! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ha muerto eléctrico en pompa, tío! ¡WTF! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Camilo! ¡Yo te cojo el relevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la captura, tío? ¡Aquí, aquí! ¡Está aquí el maletín! ¡Me voy, me voy corriendo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vamos, pa' ti! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Que salgo volando, tío! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, un minuto! ¡Un minuto! ¡Esto es súper difícil, tío! ¡WTF! ¡Voy a morir, eh, Camilo! ¡Coge el relevo, eh! ¡Pero tienes que coger la captura, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy haciendo el pino! ¡Estoy haciendo el pino! ¡40 segundos! ¡WTF! ¡Llego! 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 ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡No! ¡He muerto y todo! ¡Dios! ¡Lo que me ha costado llegar, tío! O sea, se me ha desviado un poquito el personaje, pero al final he conseguido llegar. Ahora vamos a hacer una carrerita. ¡Hala, hala! Lo que estoy mirado, tío. ¡Dios! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, chicos, aquí estamos. Pero he parado cinco minutos, eh. Tenemos que intentar dar la vuelta y llegar al punto de control. Ya sabéis cómo van las normas. No podéis escupir. Tirar de los ojos. Tirarse pedos. Ni nada de eso, ¿vale? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Eh! 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 ¡Tramposa! Te lo tienes bien merecido. ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía, tío! ¡Corre, Camilo! ¡No vives atrás! ¡Ay! ¡Madre mía! Yokai, tú y yo somos los mejores, tío. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que no puedo! ¡Madre mía, tío! Yo voy por donde tú vayas. Ahí está, retrocede. Yo me voy. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que me caigo! ¡Que me pasa! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que no puedo! Algo nos pasa. ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Parezco un pececito fuera del agua! ¡Madre mía! ¡Pero no me pises! Me has pisado todo. Espérate que voy a morir. ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Dios! 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 ¡Mortal hacia atrás! ¡He hecho un mortal hacia atrás! ¿Qué dices? ¡Vale! ¡Correr! ¡Correr! ¡No mirar atrás! ¡Dios! 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 ¡Hasta luego! ¡Makimamba en primera! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Dios, Dios! ¿Qué era eso? ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¿Sabes? O sea... ¿Dónde está mi paletín? Mi paletín es el que está más delante del todo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ya me queda poco! ¡Me queda poco para llegar! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camilo, tú y yo podemos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Camilo, arriba! ¡Arriba! ¡Dios! ¡No! ¡Me ha chocado, tío! ¡Vamos! 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 ¡Poco a poco! ¡Con cuidado por aquí! ¡No, no, no! ¡Voy a morir, tío! ¡Voy a morir, tío! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! 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 ¡Pero si es que no quepo por aquí! ¡O sea! ¡Estoy demasiado gordo! ¡O sea! ¡No cabía, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Coge el paletín! ¡Coge el paletín! ¡Llego! ¡Han muerto todos! ¡Yo no! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú también! ¡No! ¡¿Qué te pasa?! ¡No tramposo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No paro de estar en el suelo! ¡Dios! ¡Qué es eso! ¡Vale! ¡Me están tirando cosas! ¡Cuidado! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Sí señor! ¡Vamos, Camilo! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Yo te protejo! ¡Yo te protejo! ¡Corre! 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 ¡Corre Camilo! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero has llegado? ¿Has llegado en serio? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Y muero! Vale, en esta la hemos ganado nosotros porque... Bueno, en la anterior también, que hemos llegado antes, maldita sea. Pero bueno. Esta la hemos ganado nosotros, Camilo y yo, así que ronda ganador. Y vamos a por la siguiente, que es la definitiva. En esa... En esa sí que sí, vale todo, eh. En esa vale todo. Puñetazos, escupitajos, cabezazos... Vale. Ahí vale todo. Todo, ahí vale todo. Hasta estar en el solo bailando mientras que el otro corre, ¿sabes? Así que... ¡Eh! ¡Eh! Pero... Vale, en esta vale todo, eh. Ya lo he dicho. Así que... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Corre, corre! He dicho que vale todo. ¡Hala! ¡He hecho la estrella! ¡Pero qué es esto? Madre mía. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos. 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 Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero es que prender... Me cago en todo, ya he moriéndo. Ya he muerto. Camilo, todo depende de ti, eh. Camilo, todo depende de ti, eh, o sea... Madre mía. ¡Mándalo! corre corre dios pero que dices osea no puede ser he salido volando pero vamos de una forma escandalosa sabes vamos vamos no hago el pececito si es que salgo volando tío osea vamos corre 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 he quemado a yokai corre Camilo pero Camilo esta muerto pero que es esto no que es mio oye que es mio corre 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 vale todo madre mía esto vale todo esto es la guerra de los 100 metros eléctricos ala pero si yo estoy retrocediendo y todo con la electricidad vale pues como vale todo corre 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 madre mía madre mía Camilo que haces venga ay dios mio corre quien es este es Camilo pero yokai esta haciendo dwerking en el suelo lo acabo de ver tío osea y no se le da nada mal eh eh dios estamos todos en el suelo Camilo deja de hacer el 69 conmigo corre corre muerto tío madre mía madre mía madre mía menuda posición sexual llevábamos Camilo y yo sabes vale va corre corre Camilo coge un maletín madre mía coge un maletín y corre vamos donde esta mi maletín tío aquí había un maletín y aquí esta aquí esta el maletín no 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 pero que hace me cae en el suelo que me pasa mira mira toma hacia atrás ala pero si no no avanzo tío no avanzo madre mía no paro de estar en el suelo haciendo twerking tío vale última vuelta corre un minuto cuarenta segundos no para de lanzarme hacia la derecha tío osea mi personaje sale volando hacia la derecha tío vamos vamos me queda muy poco de vida y no 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 me esta afectando corre no que llego que llego no llego no me he muerto en la meta tío me he vuelto a morir en la meta no puede ser he llegado corre 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 falta llegar yo falta llegar yo que no avanzo maldita sea que no llego que no paro de electrocutarme tío osea esto es el la carrera sin fin treinta segundos treinta segundos vamos si he llegado si señor voy a morir otra vez vamos nadie llega nadie llega vamos vamos aquí ganamos nosotros si señor yo se salio volando cinco cuatro tres dos uno ganamos si señor hemos ganado las olimpiadas eléctricas si madre mía chaval menuda partida como ha volado chaval mola mola hay un montón de modos de juegos de estos que están súper súper guapos así que bueno chicos nada más que deciros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis más minijuegos hacérmelos saber con un gran me gusta este minijuego ha sido muy muy divertido así que si queréis más de este tipo pues ya sabéis like favoritos compartid este vídeo con vuestros amigos suscribiros si no lo estáis y no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós chau 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 chau